Alí, alí, alí ¿Qué pasó? Me estoy pegando patadas Tarjeta amarilla La próxima tarjeta roja Roja, ya sé Ya es roja porque ya se pegaron muchas veces ¿Cuántas veces se pegaron? No, no, no Cuando pega uno, salen los dos Corta No importa ganar o sí, pero Bien, hermanito Santi Vamos por las fotos, vamos por las fotos Gracias